bendito sea dios ya llegamos a ciudad constitución mi querido jackson hace cuatro años pasamos por aquí y la gente aún nos recuerda se acuerdan mucho del orejas de oro así que regresamos voy a estar por aquí unos días este grabando algunas cositas si ven este vídeo es que estamos aquí ahorita vamos a ir a quedarnos a un hotelito porque estoy bien atrasado en los vídeos traigo un mugrero miren tengo que lavar toda mi ropa limpiar esta camioneta subir todos los vídeos editar todo lo de puerto chale y ya mañana que estemos actualizados con todos los vídeos en radio mojarra en vive méxico en instagram entonces ya nos ponemos a grabar aquí en ciudad constitución saludos para todos mis amigos que conocí por aquí al señor vizcaíno a charly a una chava que se llama cristina que tiene una página pues más muchachas más personas más gente que conocí de aquí les mando un saludazo y nos vemos en breve